muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión vamos a continuar con el último let's play de silent hill home comic que será la parte número 12 estamos acá donde habíamos matado a la jueza corrupta del pueblo de alex y bueno ya teníamos el mapa así que vamos a salir por esta puerta estamos con una especie de subterráneo que no tenemos ni puta idea de dónde estamos está cerrada vamos a ver qué es lo que hay por acá ahí está acabo de prender la luz esta puerta está cerrada pero puede abrirse con una llave ok debe ser que tenemos que buscar una tipo como llave mi dios sonido no sé vamos a investigar primero al otro lado porque no le investigue toma maldito toma hijo de puta que te pasa toma tenemos una tubería de acero perfecto perfecto gente bien puto que te pasa eh que te pasa loco uy dios me pega me pega toma puto si yo con cuchillo voy a tener que pelear con estos locos eh porque ya me do cuenta que me pueden matar así si me voy a tener que curar eh si ahí está esta estascada me ha pegó un buen golpe el hijo de puta eh no hay ninguno más por acá que esté escondido eh no bien tenemos la pistola bien bien y acá la llave del sector 3 va la escopeta a ver qué más hay por acá a través de la niebla un escético en silent hill por paul es salble silent hill un pueblo conocido por sus misterios sucesos y ahora estén extendió oculto la orden que recientemente fue dado a conocer por el detective dugla cartland dugla me suena de silent hill 3 pero qué tiniebla se extiende realmente tras la sencilla apariencia de este somolonzo pueblo en su último libro paul shell bler relata su investigación durante una estancia de dos días en el pueblo incluyendo entrevistas detalladas con el residente de la prolongada estancia documento del culto que no se encuentra en ningún otro sitio y de un apéndice con las leyendas populares locales tal como se esperaba la vida en silent hill es mucho más trivial de lo que dicen y la gran maldad de la orden intenta encontrar se origina en el mismo abismo del que brotan todas las religiones ningún sitio es más oscuro que las mentes fanáticas de sus seguidores interesante esa esa nota es el librito que hagamos leer yo voy a seguir con el cuchillo porque lo veo muy arriesgado a a usar y son dos ahora bueno voy a tener que usar la pistola se tenía que usar la pistola porque eran dos eran dos de la orden no podía contra 12 acá vamos a ver qué es lo que hay porque no lo hemos visto que hay acá está cerrada yo me voy a volver a curar está cerrada no esto yo no lo puedo hacer necesito otra persona me supongo está cerrada así que vamos a ir a donde estaba cerrada esa puerta que sería por acá si era por acá y utilizó la llave del sector 3 bien acá hay uno más toma maldito te pasa eh toma hijo de puta como te gusta eh adiós adiós que te vaya muy bien eh está cerrada pero no tengo la llave no quiere abrirse si como en todas las puertas alex no se moverá a ver si es con esto si era con esta arma eh otro más otro más oh maldito hijo de puta toma desgraciado que pasa loco no te gusta eh perro bien dos menos dos menos dos menos bien y ahora lo escucho a él eh ahí está el hijo de puta este eh Curtis hijo de puta eh hay que detenerlo a Curtis porque si no vamos por acá vamos que se puede alex vamos que se puede alex bien a ver si no hay nada por acá no no hay nada vamos alex vamos alex ahí viene el hijo de puta Hola Toma Toma, hijo de puta Me gusta, ¿eh? Toma Toma, Curtis Adiós Maldito Curtis Bueno, ya que tenemos el control de nuevo de Alex vamos a investigar estas partes Bien, acá hay una bebida saludable Acá hay botiquín de primeros auxilio Vamos a ver qué más hay acá, además de este loco que está muerto Que nos quiso matar con todo, la verdad No hay absolutamente nada Así que vamos a investigar en la siguiente habitación Bueno, está cerrada Así que continuamos Continuamos A ver Está cerrada Bueno, sigamos Vamos a rotar esto Vamos a ir Sí, vámonos Si es que no deja ¿Quieres un pedazo de mí? Sé que el otro tiene un rifle, ¿eh? Hijo de puta ¿Qué te pasa, eh? ¿Dónde estás? Ey ¿Qué te pasa, eh? ¿Qué te pasa con la chica, eh? La chica no se le pega, eh ¿Quedó claro? Toma, maldito Espera Espera Espera, hay una puerta que no he revisado No se moverá Ah, tenemos que ir al lugar donde Ven por acá, nena No te demores, ¿eh? Acá hay uno más Esto de la orden ¿Qué te pasa, loco? Toma, maldito Como te gusta, ¿eh? Bien Muerto Vamos Gírala Alex Rápido Vamos Ahora le toca A Ellie Y bueno gente Aprovechen de compartir este gran video Que es el último de Silent Hill Homecoming Espero que tenga el apoyo suficiente Vamos Uy, que bug más raro, eh Pero bueno A ver que hay por acá Eh Bien Acá tenemos el rifle ya Bien Así que lo voy a usar, eh Lo voy a tener a mano Recogemos munición de escopeta A ver que más hay por acá No hay más nada Por lo que veo No sé Si, no hay más nada Parece Es una serie de ordenanza Para vivir según el sistema De las creencias de la orden Uno Compromiso Todos los miembros de la orden Deben estar totalmente dedicados A este propósito En sus creencias Sus actividades Y sus vidas Dos Afiliación Afiliación La afiliación a la orden Se extiende A todos aquellos que buscan Las antiguas usandas A niveles de afiliación El círculo madre El círculo se considera El grupo fundamental De la orden El nombre del grupo fundamental Es la madre B Círculo de la hija Cualquier grupo de segunda generación Esindió de la madre C Círculo del sirviente Cualquier grupo de tercera generación Surgido de la madre 3 El consejo supremo El consejo supremo está para ser utilizado Como herramienta para todos los miembros de la orden El propósito del consejo supremo Será ayudar en el proceso de formación De los grupos Cuando sea necesario actuar Como órgano de gobierno En su asunto de perteneces A la orden en general Y ser juez O jurado Y se le pide Dirigir en disputas 4 Quejas y procedimientos de disciplinarios Todas las decisiones tomadas Por el consejo supremo Son vinculadas Presentar un caso Ante el consejo Implica la aceptación De su decisión Los que busquen la mediación Deben contactar Con el que Escriba A El consejo supremo Está llamado a arbitrar La disputa sinterna En un grupo A escuchar las quejas Y acusaciones De los actos Inapropiados Abuso de poder Por parte de los líderes Y cualquier otra protesta De que se considere Importante Para preservar La imagen pública O la integridad Interna De la orden B La naturaleza De las acciones Disciplinarias Se decidirá A Entera discreción Del consejo supremo Estas acciones Consistirán Pero no se limitarán A accionar Trabajo físico A perseguir Miembros A desterrar Miembros Y a desterrar Grupo C Si un miembro Desea abandonar La orden Se pedirá Que se presente La solicitud Al consejo supremo Interesante Romper Ahí está Saltemos Está vivo Está vivo Negro Llegamos a dar un botiquín Listo A ver Que más hay Por acá Abramos Esta puerta ¿Qué pasa? Tienes que salir de aquí ¿Qué pasa? No puedo No sin Joshua Cuidado No puedo perder también Bien, ahora se viene la parte ya digamos final del juego, así que ahora presten mucha atención, está cerrada, esta también, a ver esta también está cerrada, está cerrada, no quiere abrirse y esta también, así que estamos en esta parte, necesitamos ir a ese círculo que en ese círculo me parece que está todo, acá hay un guardado, no voy a guardar para nada, a ver que hay en esta puerta, otra puerta que no se moverá, y a ver en esta puerta What? A ver ¿Qué es esto? Familia Barler O sea que esto es un puzzle, es un puzzle, este, esta cosa Bueno, vamos a pasar al puzzle, a ver, vamos a examinar, a ver, yo creo Vamos a seguir girándolo Vamos a seguir girando Ahí está Me he tardado, eh Difícil, eh Difícil el puzzle, eh Me ha costado ¿Qué? ¿Hay otro? ¿Otro puzzle más? Me estás jodiendo Hay otro puzzle Hay otro puzzle Está bueno, eh Investigar Era ahí Ahora Está Está moviendo solo esto Me ha costado, eh Me ha costado, eh Bueno, acá Me voy a curar Porque me parece que acá se va a venir Sí, voy a ir con cuchillo Sí, voy a ir con cuchillito Y vamos a ver este lugar ¿Qué es? A este altar de sacrificio es de la familia Fitch Este es el altar donde el Dr. Fitch colocó a Scarlett Después de sembrarla De sembrarla Hay un Hay cuatro nombres de esta placa Teodoro Fitch Rose Fitch Roostery Fitch Y Scarlett Fitch Ok Y en las otras tumbas ¿Quién debe estar? Es el altar del sacrificio de la familia Hotsway Este debe ser el lugar donde trajeron a Nora Después de que la jueza Hotswar la oficiaría Hay cuatro nombres escritos en esta placa Han Hotsway Ernest Hotsway Lauer Hotsway Y Nora Hotsway Y en esta ¿Quién estará? Este es el altar del sacrificio de los Sherpers Que sería Alex Hay cuatro nombres escritos en la placa Daniel Sherper Tomás Sherper Rebecca Sherper Y Alex Sherper Que sería el protagonista de Selenheer ¿Quién estará? Gracias ¿Qué es lo que pasa? Acabamos. ¿Qué haces aquí, Alex? ¿Qué haces si descubrirlo? Haz eso a mí, alguien nos verá. ¡No! No está bien. No voy a dejar algo que te ocurra. ¿Por qué estamos aquí, Alex? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás preocupada? No, no, estoy bien. Es solo... Papá nunca nos dejó en el mar. No te, por lo menos. Papá piensa que eres un pequeño bebé que no puedes hacer nada de su propio. ¿Qué pasa? ¿Por qué me da esto? ¿Qué es eso? Es mi padre. Pero... me dijo no te mostrarles, así que creo que eso me hace cooler. Déjame verlo. ¡No! ¿Qué pedazos de mierda? ¿No? Es worth más de un millón de dólares. ¿Por qué me dio eso a mí? ¡Give eso de vuelta! ¡Viva eso de vuelta! ¡Va! 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 ¡Joshe! 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 Ahora entiendo... todo. Alex... mató por un accidente... a su propio hermano... a Joshua. ¿Sabes lo que has hecho? ¡No! ¡Eres un accidente! ¡Eres no es como lo que suponía llegar! ¡Joshe! 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 ¡Ahora has rotado por nosotros! ¡No! 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 ¡Seр bien! ¡Se... 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 ¡Ah! ¡No! o sea que eso es lo que pasó por quitarle ese anillo a la hermana pasó lo que ha pasado en este Silent Hill sirena de Silent Hill me supongo que me saldrá el último jefe del juego me imagino quien será el último jefe como me gusta ese efecto me parece mucho a la película primera de Silent Hill que he visto y eso esa cosa que es eso es lo mismo que vimos en la foto de la casa de Alex en el patio que es eso que carajo que carajo es eso ya, 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 basta toma hey, es tan larga la mano de ese bicho hey, maldito bicho en serio en serio ya basta, eh vas a cagar bicho maldito pero deja de trolearme, loco en todo me pega, eh a ver lamento que me estén pegando tanto pero el bicho este es muy maldito me pega de vuelta bien vamos hey, basta, loco mi bicho maldito, eh hey y sigue y sigue, eh mierda, bicho de mierda ahora vamos a seguir haciendo así porque si no oso bien me pegó me pegó ya, eh me voy a volver a curar me está reventando el monstruo este me está reventando toma toma hey, me tiro eso, eh toma listo, eh listo, eh vamos 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 Alex Alex ¿habrá muerto? no creo sigue tirando esa cosa, eh vamos 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 Alex eso tiene como una cosa mecánica algo rara, eh huy me pegó me pegó, eh vamos 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 Alex oso hija hija de puta hija de puta hija de puta dios como me pega, eh ahí ahí cago vamos vamos oso vamos 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 Alex no te gusta oso 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 perra maldita a ver oso es que está esquivando la eh mierda 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 cuidado deja loca esta me está pegando feo a ver si con esta última ya muere oscuro por última vez no creo no creo que resistas tanto bien si ya está acabando toma perra no te gusta eh mierda me tiro me tiro el ácido me tiro el ácido me agarro me agarro hija de puta me agarro hija de puta mierda mierda perra maldita eh vamos Alex matala perra desgraciada hay que tener cuidado hay que tener cuidado nada más a ver a ver si morir ya eh ha muerto muere hay que tener cuidado me agarro Si la verdad que la culpa La sabía haber tenido Alex Por eso el siempre lo veía de su hermano En el juego Ahora entiendo todo Con que el Lo sacó a pasear por el lago cerca de Silent Hill Y el por quitarle Esa cosa que le había Regaló a su padre Ha tenido un pequeño accidente con su hermano Y lamentablemente ha muerto En el agua Desnucado Y por eso Se ha convertido en esa criatura Extraña que parecía una araña De dos metros Y un voz bastante difícil Para decir verdad Y yo creo que ya está terminando el juego gente Ya está terminando Ahí salimos De una etapa Imagino que de la iglesia Que música Tan buena ¿Verdad? 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 No, creo que así. ¿Qué se ve en ahí? No, no, no. ¿Has desbloqueado el atuendo de Alex Camionero? Ok. ¿Quieres guardar la partida? Sí. Vamos a guardar en la parte de la prisión. Sí. Guardando partida. Éxito al guardar. Así que bueno gente. Ya hemos terminado. El S.B.L.A. de Silent Hill Homecoming. Al terminar estos créditos de Silent Hill. Voy a dejar. Una imagen de la nueva serie que se va a venir al canal. Para si ustedes la quieren votar. La pueden votar todavía. Y acá en la cajita de comentarios va a estar la página. Para que ustedes voten en mi página de Facebook. En mi Facebook. Y en Twitter también nos pueden votar al juego. O en Google+. Nos estamos viendo en el próximo Let's Play. ¿Por qué? No. No. No.